En Guayaquil continúa la indisciplina de ciertos habitantes en diferentes sectores de la ciudad donde no usan la respectiva mascarilla en la vía pública. Así se logró evidenciar en varios videos captados por cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana la desobediencia. No solo en Guayaquil, en todo el país. Ponte la mascarilla, por favor, te ves hasta mejor. Un año de pandemia y en ciertas calles de Guayaquil para algunos ciudadanos, es como si no haya pasado nada. El no uso de las mascarillas es controlado por operadores de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, con megáfonos. Recordemos que estamos en pandemia. Así unos proceden a utilizarlas para estar más seguros fuera de sus domicilios. Recordamos que está siendo monitoreada por las cámaras de la Corporación de Águila. En otro punto de la urbe porteña, el sistema Ojos de Águila advierte de las sanciones y consecuencias a un grupo de jóvenes que conversa en horas de la noche. Pero ellos no se la colocan y prefieren retirarse. Retirarse del hogar hasta que lo haga por Policía Nacional. Asimismo, en una vereda se pidió el retiro de jóvenes que estaban consumiendo sustancias estupefacientes, a quienes les indicaron lo prohibido de esa actividad en la vía pública. Recuerde que está prohibido el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Informó Charlie Pisa. Lo que decíamos, ahí está. Y no es el gran hermano, no. Es el cohe cantonal que trata, trata, ¿no?, de decirle a la ciudadanía, por favor, insiste, insiste, insiste en lo mismo, pero no hacen caso. Yo no digo que está mal que vayan un ratito, dicen, a coger aire, ¿no? Es una estampa porteña esto de que la gente sale algunas veces a la vereda, acá al portal de sus casas para... Son como una ciudad hacia afuera, ¿no?, hacia anteriores. Exacto. Muy bien, mi querido Arzulita. Y yo digo, está bien, ¿no?, voy a conversar y todo. Dicen que ese es el WhatsApp criollo, estar conversando afuera con la vecina. Pero protégete con las normas de seguridad, ponte la mascarilla. Eso es necesario, imprescindible para poder nosotros... Se ha convertido ya en parte de nuestra vida, así, del cuerpo, ¿no? Como un interior. Exacto, ¿no? Vas allá, dice, vas a un restaurante, vas a la mascarilla y tienes que... Otra vez, regresa. Y es una situación que... Claro, y muchas veces que tenemos que adaptarnos. ¿Por qué? Porque ya se ha determinado que la mascarilla ayuda, ayuda bastante a la prevención de este coronavirus que no sigue. Porque estamos, sí, con vacunación a nivel mundial, sí. Pero nosotros, hasta que nos llegue, tendremos que esperar. Y mientras tanto, tenemos que prevenir con la mascarilla. Y no es tanto eso, porque, mira, hace un tiempo atrás yo estaba escuchando personas que decían, sí, pero con eso me causa alergia, me causa granos, me ahogo, si no me muero, porque hoy me asfixio. Personas hacen ese tipo de comentarios. Ahora estuve viendo redes sociales. A mí me pasa, pero yo lo tengo que usar. ¿Tienes que hacerlo, pues? ¿Qué prefieres? ¿Morrirte de qué? Por supuesto, del COVID. ¿Prefiero que me salga un grano a que me caiga, a contagiarme de COVID-19?